Bueno, buenas noches Randy y a todos los que siguen la mesa redonda, tanto nacionalmente como internacionalmente. Hay que decir que con la noticia que ha dado el ministro de Transporte y además con el comportamiento de los indicadores de la COVID en la mayoría de nuestras provincias que han alcanzado la fase de nueva normalidad, eso permite aquí anunciar que se extiende la operación turística internacional hacia todas esas provincias que hoy se encuentran en esta etapa de nueva normalidad. Hay que decir que como aquí se ha puesto en el reportaje, ya nosotros tenemos una experiencia en Cayococo, pero el reto ahora es mayor, ya estamos en conversación con las diferentes líneas aéreas, que es lo más importante, o sea, reanudar los flujos con las líneas aéreas y a partir de ahí comenzar la operación internacional en estos destinos. Hay que decir que esta apertura será gradual, será en función de la demanda. ¿Cómo se explica esto? Bueno, Holguín comienza, se abre al turismo internacional, hay que ver ahora sus mercados tradicionales, cuando empiecen a reaccionar, en función de la ocupación y de esa demanda, así se irán poniendo las instalaciones en servicio para garantizar esta operación. En este momento, al aeropuerto de Cayococo, solo en los aviones, solo pueden venir pasajeros que vengan a hacer turismo. Hay que decir que, como explicó el ministro de Transporte, a partir de ahora, en los vuelos turísticos, también no solo podrán venir turistas, sino que las líneas aéreas tienen posibilidades de vender el solo vuelo, que es una movilidad que a nosotros nos beneficia porque lo complementa a Dios Asiento y se puede incentivar que más líneas aéreas se estimulen a volar hacia Cuba. Es decir, que en eso sí pueden regresar ciudadanos cubanos, por ejemplo, que están en el exterior. Correcto. Esto, mantenemos la excepción en el polo Cayococo, porque como se ha dicho, el CEO de Ávila está en fase de transmisión autónoma y, por tanto, en este destino no podemos permitir que esto ocurra. Seguimos operando tal como lo venimos haciendo en esta semana. Nos gustaría explicarle a todos que en los protocolos que hemos establecido, y como se dijo en otros momentos, en otras mesas redondas, a todos los viajeros, sean nacionales, turistas o de otra categoría migratoria, se les va a hacer un PCR. Eso está aprobado ya en Cayococo, eso es verdad que introduce en el flujo de llegada un tiempo, pero ya se ha obtenido bastante habilidad en este momento en la realización de los PCR y no ha habido ninguna dificultad. Y es para nosotros una garantía de que todas las personas que llegaron no son portadoras de la enfermedad. De ser así, se procede según los protocolos, ya también lo hemos probado, ya tenemos dos clientes, los que han llegado, llegaron con coronavirus, inmediatamente se aislaron, o sea, cuando se tuvo los resultados, los resultados se obtienen en menos de 24 horas, las personas son tratadas en los hospitales que ha establecido para eso, como hemos explicado, y la familia se aísla, como ocurrió con esta familia, y se le hacen los correspondientes PCR. Por suerte, solo la familia que vino con un enfermo, los hijos y el esposo no tuvieron problemas, o sea, se le ha hecho el primer PCR y el quinto PCR, lo cual dice que hasta ahora realmente la operación ha sido satisfactoria. Además del PCR, se va a exigir el llenado de la declaración de salud. Esto permite, ante cualquier escenario, realmente que las autoridades de salud pública puedan tener la mayor información y tomar todas las medidas preventivas correspondientes. Una decisión, yo creo, justa, es que el turismo internacional, o sea, los clientes, no solo se podrán hospedar en los hoteles, sino que se autoriza también que las casas particulares de renta que normalmente hacen esta actividad, que lo decida su propietario, se pueden incorporar también al alojamiento de los turistas internacionales, como ha sido hasta ahora. Pero eso será solo en las 13 provincias que están en la nueva normalidad. Solo en la actualidad se efectúan en este momento Santí Espíritu, Ciego de Ávila y La Habana, que está en fase 3, pero tiene algunas medidas que todavía restringen determinadas actividades en esta provincia. El resto de los 13 territorios, incluyendo la isla, las casas de renta ya empiezan a trabajar. Hay lugares muy atractivos como Espinal de Río, Viñales, que realmente pueden comenzar el alquiler de las viviendas para turismo internacional. Hay que decir que ya nosotros veníamos haciendo y hemos hecho durante todo este verano turismo nacional. Turismo nacional que podemos decir que ha tenido un buen comportamiento, que ha demostrado que los protocolos que hemos aplicado son positivos, son buenos, y también nosotros autorizamos que determinado volumen de personas que lo quisieran, de casas particulares, también ofrecieran este servicio. En ese momento hubo una cierta limitación. El turismo nacional estaba en algunas instalaciones, el turismo internacional en otras. ¿Eso ahora con la nueva normalidad cambia? Eso es, sí. Eso es algo que queríamos decir. A partir de ahora resolvemos muchos problemas. Muchas personas quisieron disfrutar con su familia extranjera y no pudieron. Y incluso nos escribieron otro grupo de personas que tenían incluso planeado casarse en Cuba. Eso es algo que nosotros estimulamos. El tema de las bodas, tanto de extranjeros como de cubanos, los estimulamos bastante en los hoteles. Y de todo eso hay bastante experiencia. Bueno, ya con esto se resuelve, pueden coincidir en el disfrute de nuestras instalaciones, tanto turistas nacionales como internacionales. Hay que decir que nosotros en este periodo, en este invierno, también mantendremos ofertas y mantendremos un estímulo constante hacia el turismo nacional, o sea, hacia el mercado interno, para que nos complemente la ocupación en las instalaciones. O sea, ese es un mercado que no podemos renunciar a él en ningún momento. Y además, como hicimos en este verano, continuaremos sus ofertas, le continuaremos potenciando y dándole la mayor calidad que podamos en nuestras instalaciones. Hay que decir que también abrimos la comercialización de las excursiones hacia todos los territorios que se encuentren en la normalidad. O sea, como se ha autorizado la transportación interprovincial, nosotros en territorios que están en esta etapa, en la normalidad, activaremos las excursiones. La ciudad de Valadero se podrá ir a Matanza y se podrá ir a otras provincias. Hay una excursión muy atractiva, que es la de Trinidad. La ciudad de Trinidad es una ciudad turística muy bien colocada internacionalmente, que en este momento, al encontrarse en fase de transmisión, hasta que no lleguen a la nueva normalidad, hacia esa ciudad no se podrá hacer el circuito. ¿Habrá excursiones desde La Habana? La Habana, a partir de que se autorice el día 19, también los habaneros podrán hacer excursiones hacia los otros territorios que se encuentren en la normalidad. En el caso de Cayo Coco, Cayo Cruz y Cayo Guillermo, como Cigo de Ávila se encuentra también en fase de transmisión, en ese caso no habrá excursiones hacia otros destinos. Lo mantendremos como está ahora, las excursiones solo en los Cayo donde se encuentran alojados. Hay que decir que esto se ha hecho durante esta etapa, desde el 4 de septiembre. Hay ofertas, hay variedad y hay satisfacción de los clientes, como lo hemos podido ver en el video de Dianic. También se reanudan las marinas internacionales, con la información que ha dado el ministro, esto nos permite reactivar las marinas internacionales en todos los territorios que se encuentran declarados en la normalidad y se reactiva la venta de la renta de autos. O sea, eso sí es importante. Al reactivarse el turismo internacional, nosotros tenemos que garantizar todos los servicios. Ya hemos dicho que hay movilidad interprovincial, que la gente pueda hacer excursiones, que pueda salir. El mercado interno podrá hospedarse en los Cayos, en los Cayos que estén situados o en territorios que estén en la nueva normalidad. O sea, que nosotros... Cayo Santa María... Con esto se reabre también que el mercado interno puede empezar a ir a Cayo Santa María y a Cayo Largo, hasta que en Cayo Coco se llegue igual a esta fase de nueva normalidad, que también lo abriríamos al mercado nacional. En todo el territorio que esté en nueva normalidad se restablecen las jornadas laborales. Habíamos explicado que uno de los protocolos que hemos seguido en Cayo Coco es que los trabajadores tienen diferentes jornadas laborales, pero más extendidas que las normales, y otros regímenes de trabajo. Incluso están en condición hoy de desvergamiento. Esto se resuelve a llegar a la nueva normalidad. Los trabajadores van y vienen todos los días a su vivienda. Y están en las jornadas laborales que tenemos establecidas normalmente en la actividad turística.